Hola Latinoamérica, yo soy John Polo Espina. Yo soy Angie Pérez. Y yo soy Rocco Pirillo. Y nos escucharás el domingo 22 de septiembre. Porque vamos a estar en vivo cubriendo la noche más importante de la televisión. La alfombra roja de los Primetime Emmy Awards. Interpretaremos. Comentaremos. Y quizás cantaremos. Esperaremos tu amor. O tu odio. Usando el hashtag Alfombra Roja y... Live from the red carpet. Primetime Emmy Awards. Es sexy. Divertido. Elegante. Es fascinante. Todo comienza este domingo 22 de septiembre. Pori Entertainment Television.